Muy buenos días, amigos de Iberoamérica, amigos de Mediore y amigos que estáis participando en el Congreso Virtual Iberoamericano sobre Mediore, soy Jesús García es un placer, una alegría saludaros a través de estas pantallitas y además no he venido solo, estoy muy bien acompañado, que es lo que más ilusión me hace estar aquí con una persona que yo considero personalmente como mi hermanita mayor de Mediore, fue una de las primeras personas que me animó, que me habló a ir a Mediore y no necesita presentación, pero bueno, por educación María Vallejo Nájera escritora madrileña hija de Mediore, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bueno Jesús, feliz de estar aquí con vosotros, con todo el Congreso Virtual Iberoamericano sobre Mediore y me siento, la verdad, muy honrada muy honrada porque es un privilegio para mí hablar del lugar donde he sido tan feliz y donde he encontrado lo más importante que es la fe y donde surgió mi conversión y mi vuelta a casa. Es muy bonito pensar y saber y darnos cuenta que gracias al trabajo de María, que ya es escritora tiene una repercusión mediática muy grande cuántos hermanos nuestros amigos de América bueno, pues hemos, han sabido de Mediore yo quiero empezar esta conversación con María, que en realidad es como tomar un café con una muy buena amiga como una hermana, como digo pues son 40 años que se van a cumplir de las apariciones de Mediore tú que conoces tan bien Mediore que además no es que lo conozcas es que lo vives en el día a día ¿cómo vives 40 años después de que se iniciasen las apariciones y 21 después de que tú lo conocieses? pues esta festividad tan importante 40 años es un número redondo, bíblico tú que eres experta en Biblia también ¿qué quiere decir para ti los 40 años de las apariciones de Mediore? pues son, estoy realmente es una gran sorpresa es increíble porque yo desde mi conversión como tú dices hace 21 años decía ¿cuánto va a durar? ¿qué querrá el Señor? ¿qué querrá Dios? mandándonos estos mensajes a través de su madre con esta gran persecución que también ha habido desde fuera y también desde dentro porque hay que respetar a aquellos teólogos pues que no creen en estas cosas o que les cuesta más yo pensé que esto iba a finalizar mucho antes que cuando se cumplieran estos 40 años entonces para mí es un asombro absoluto de la bondad, de la misericordia de la gracia de Dios que sigue permitiendo que nuestra madre baje a la tierra para querernos y demostrarnos el amor de su Hijo el amor de Dios Padre y el amor y la efusión del Espíritu Santo tan fuerte realmente yo creo que cada vez que pasa un día más y nos vamos acercando a esos 40 años que dices yo lo que noto en mi corazón es que el cielo se rasga que hay una grieta y que baja el cielo y toca la tierra y eso es un milagro tan grande Jesús que como te digo lo vivo con asombro y profundo agradecimiento para muchos de los que nos están viendo conocen tu testimonio de lo que viviste en Medjugorje allí al lado de la parroquia a mí me lo has contado en el sitio exacto he tenido esa suerte de estar allí contigo grabando y cómo explicarías tú esa experiencia que tú viviste que yo creo que Rosa bueno, Rosa no es una experiencia mística es una experiencia de tocar el cielo casi con tu alma ¿cómo lo explicarías tú esa experiencia? ¿cómo fue? pues como un regalo impactante como un regalo abismal infinito inesperado misteriosísimo muy cortito de tres segundos pero claro la potencia del amor de todo un Dios del amor de Cristo que fue lo que yo sentí de Jesús en tres segundos fue capaz de tumbarme dicen que San Pablo se cayó del caballo luego mis profesores en comillas me han dicho que no había caballo pero no importa quedó en la leyenda yo tampoco iba a caballo Jesús yo iba andando charlando con mis amigas y esa o sea lo que noté fue ese zurriagazo digamos ese golpazo de amor brutal de Cristo que se me metió en el corazón y esos entendimientos rapidísimos del estado de mi alma ¿no? yo ahora cuando escucho muchas personas también de Iberoamérica que han oído mi testimonio y que comentan sobre él algunos sacerdotes dicen esta mujer lo que experimentó verdaderamente fue el aviso el famoso aviso del que hablan tantas personas a mí al principio me sorprendía oír eso pero ahora empiezo a entender que realmente sí fue así porque fue ver el estado de mi alma en su estado más puro y me pegué el susto de mi vida o sea dije yo no soy esta mala persona y no quiero serlo y ese dolor ¿no? el desgarro que sintió mi alma de tantos pecados que tenía olvidados y como el Señor no es que lleve la cuenta o sea yo noté que no era un Dios como que iba a jugar que era un juez como muy cruel que va apuntando no yo creo que el que verdaderamente es muy legalista es el demonio entendí que Dios estaba triste por mis pecados pero que él estaba muerto de amor y que deseaba perdonarlos solo faltaba el salto de mi arrepentimiento sincero y hasta hoy en arrepentimientos diarios y tropezando cada día Jesús que no soy santa que lo tengo muy claro que es desgarrador pero estoy en el camino y el camino se llama la iglesia católica los sacramentos y eso es lo que me sostiene ¿y qué tiene que decir a día de hoy en tu opinión a esta iglesia católica del año ya 2021 los acontecimientos de Medjugorje? Hay un gran papa que es el papa emérito Benedicto XVI que escribió un libro buenísimo que se llama Fe y Razón que lo equilibra y lo explica muy bien entonces yo siempre decía a estos sacerdotes que me contradecían la posibilidad de que fuera real Medjugorje léete a Ratzinger léete a Ratzinger porque él equilibra muy bien la razón y la fe ¿no? ha cambiado la cosa gracias a Dios el santo padre Francisco el papa Francisco mandó a monseñor José para allá como enviado papal para ver el estado pastoral de la parroquia de Medjugorje porque claro unos pequeños frailes un grupo pequeño atender a 85.000 jóvenes en qué pueblo del mundo se ve esto ¿en qué parroquia? porque Medjugorje es una parroquia no es santuario nada es pequeñito es un pueblo muy despeluchadito muy feo no tiene nada especial y que vayan ahí 85.000 jóvenes a alabar a Dios a pedirle a pedirle perdón eso es un milagro ya muy grande ¿no? entonces monseñor José nos dio a los međugorianos mucha paz porque es una persona que ya investigó en el pasado las apariciones de la Santísima Virgen en Kibehu en África en Ruanda que hubo tanta sangre recuerdas Jesús tú como periodista tanta sangre tanto derramamiento tanta violencia comienzan perdona también en 1981 a la vez efectivamente como la Virgen se derramó desparramó la gracia del cielo en ambos lugares y luego en Bosnia recordamos que a los 10 años hasta hay una guerra cruentísima que yo viví solo los últimos coletacitos que ya solo había militares pero que era muy tensa la situación cuando yo fui todavía entonces verdaderamente yo ahora tengo mucha alegría porque veo que está encauzado el final de una investigación que llevó dirigió el cardenal Ruini y que está dando frutos muy positivos todavía no hay una pronunciación hoy no hay un pronunciamiento oficial pero estamos en camino por lo menos de los primeros 7 días de las apariciones eso ya lo han dicho que están bastante seguros que esos primeros 7 días fueron reales pudieron ver a la Virgen que es lo que pasa Jesús que cuando a mí me dicen bueno pero llevan 40 años es que han mentido desde el día octavo hasta hoy digo no lo sé pero yo tengo entendido que en Fátima Sor Lucía Francisco y Jacinta solo vieron a la Virgen en 7 ocasiones ya estamos o igual o no sé si la vieron 6 6 ya tenemos un día más y luego es cierto que Sor Lucía dejó escrita en sus memorias que tuvo apariciones toda la vida pero las que Roma reconoció como auténticas o el obispo del lugar fueron las 6 primeras las 6 primeras con lo cual a esos que se burlan de los međugorianos y digo bueno ya llevamos un día por delante de Fátima entonces realmente estos 40 el resto de estos 40 años Dios dirá la iglesia no es tonta la iglesia es prudente es nuestra madre y como madre tiene que tener una prudencia extraordinaria con estas cosas y ya se pronunciarán o no sobre el resto también siguen vivos los videntes y ellos afirman que siguen viendo a la Virgen entonces es delicado que pronuncien más allá de 7 días yo lo comprendo tú has conocido muy bien a las personas principales de los acontecimientos de Medjugorje evidentes el padre Yoso los frailes de allí yo he tenido la oportunidad de verles alguna vez también cuéntame tú la anécdota que mejor recuerdo o el encuentro que mejor recuerdo tengas tú de estar con ellos de ver qué te dicen o cómo se vive y yo te cuento la experiencia más bonita que he tenido pues mira la experiencia más bonita que tuve yo fue que yo fui en el año 2000 que todavía no había hoteles las casas de las familias se utilizaban un par de cuartos como pensiones digamos entonces vivíamos con las familias era impresionante cómo nos cuidaban cómo nos atendían entonces la anécdota que a mí más me sorprendió fue que estaba cenando el segundo día en shock porque por la mañana me había pasado lo que me había pasado estaba comiendo me acuerdo una col una col y una sopa siempre dan sopa una sopa con col y con una amiga mía que me hacía muchas preguntas y de repente veo entrar uno de los franciscanos importantes de ese momento de mellogoré que era el padre Svetovar Kralsevic creo que se pronuncia hoy en el padre Svet y vino a cenar con nosotros dijo hola venís de Inglaterra porque el grupo era una peregrinación anglicana de Inglaterra yo era la única católica mi amiga y éramos las únicas católicas y se nos sentó y empezamos a hablar y yo ay que el párroco nos vino a hablar a nosotras las peor preparadas y esa familiaridad y ahí empezó a contarnos anécdotas de mellogoré claro allí más lo que me había pasado por la mañana yo dije este sitio tiene algo muy especial y él nos contó nos contó muchas cosas muy personales de los videntes de esas primeras épocas la anécdota que te voy a recordar fue el día que los niños le piden a la virgen por petición de los franciscanos y por petición de la psiquiatra militar comunista una doctora muy importante que le habían encargado que demostrara que estaban locos la doctora Darinka efectivamente la doctora Darinka y él me contó esa anécdota que estaban todos allí y que los niños entraron en éxtasis y le pidieron a la Santísima Virgen si podían tocarla y en el momento que la doctora tocó a la virgen la doctora notó un calambrazo del dedo al cuerpo y que dijo Dios mío ¿qué ha pasado? por supuesto la doctora no vio a la virgen estaba tocando el aire donde los videntes le decían que estaba esa anécdota yo nunca la he olvidado a mí lo que me traspasó absolutamente fue conocer al Padre Lloso que sabes que le conocí en mi primer viaje que yo iba allí a hacer un reportaje y caímos ahora sabes que es la providencia pero conocer a ese hombre yo creo que por supuesto los videntes son los portadores del mensaje pero si alguien encarna el acontecimiento y me llore lo que es encarnarlo en una persona vivirlo desarrollarlo explicarlo y aterrizarlo es el Padre Lloso y recuerdo perfectamente como después de estar tres días con él mi compañero Gonzalo y yo el cuarto día tuvimos una conversación como la estamos teniendo ahora en su despacho y él estaba sentado en un butacón muy parecido a este y yo estaba pensando para mí yo estaba tan impresionado tan arrebatado tan arrobado por la experiencia que habíamos vivido y yo en ese momento estaba pensando si a mí este fraile me dice que me quede aquí yo me quedo no vuelvo a Madrid y en ese momento con el puño cerrado dando golpes en el brazo del sillón dijo tenéis que volver a España y contar lo que habéis vivido y eso caló en mí pues algo así como me he dado cuenta con los años algo así como una vocación o como un mandato que te confirma un sacerdote en este caso muy especial pero a mí el Padre Lloso ¿qué quieres que te diga? me atraviesa a mí me dicen de ir a ver los videntes y voy a verlos pero si tengo que elegir me voy con el Padre Lloso pues mira Jesús ahora que dices eso otra cosa que me dijo en ese momento el Padre Esbetóar que a mí me marcó un montón porque yo le dije Padre esta mañana me ha pasado esto y se me saltaban las lágrimas y se empezó a reír dijo bienvenida a la sobrenaturalidad del Señor en Medjugorje no dijo de la Virgen a la sobrenaturalidad del Señor en Medjugorje me dijo tú quieres volver y dije sí sí Padre yo quiero traer a mi familia quiero traer a mi marido y me dijo no vengas muchas veces lleva tú Medjugorje a España una cosa que nos ha pasado porque lo sabemos bueno le pasa a todos a los guías a los traductores es que los peregrinos y los que están en casa y te escuchan te dan muchas oportunidades de discutir por Medjugorje pues que es cómo vas allí que eso es una locura que cómo te crees esas cosas yo me acuerdo que un día paseando con el Padre Liubo que era un fraile de la parroquia que tenía cierta fama en la parroquia paseando por ahí alrededor un día me contó una cosa me dijo mira Medjugorje porque yo tenía inquietud por conocer muy bien Medjugorje tanto la historia como el mensaje para poder explicarlo luego me dijo mira Medjugorje no se conoce ni estudiando ni discutiendo ni escribiendo los más grandes libros Medjugorje se conoce rezando de rodillas y fue algo que me marcó me empecé a tomar las cosas con mucha más calma redirigí mi inquietud por Medjugorje más a la oración que a la explicación por así decirlo el raciocinio llega un momento que se va se va por ahí y no sirve de nada y a la vivencia personal y es muy bonito ver cómo Medjugorje más que un acontecimiento histórico que lo será en su momento para nosotros que lo estamos viviendo en el momento es un acontecimiento vital trascendente que te marca para todo incluso para tu trabajo entonces cuéntanos un poco qué estás haciendo porque vamos lo que estoy seguro es que no estás mano sobre mano sin hacer nada cuéntanos estás haciendo algo ahora con respecto a Medjugorje por ejemplo pues mira había decidido tomarme un año un poco sabático porque ha sido ya tres años de estudio primero en Harvard luego en comillas me he sacado la titulación en comillas bueno el caso es que yo digo ya llega el momento de descansar pues no porque me han llamado unos muchachos de Medjugorje un periodista de Medjugorje que ha escrito un libro precioso Jesús no sabes qué bonito es precisamente sobre las apariciones de los primeros siete días como creemos como sospechamos que eso es donde va a enfocar la atención el Vaticano pues ha dedicado a investigarlo a entrevistar a los protagonistas a entrevistar a los videntes a los sacerdotes personas que siguen vivas que vivieron esos momentos de sobrenaturalidad me han pedido a mí que haga la traducción al español que bueno del inglés porque de croata no sé ni una palabra no sé ni papa y estoy encantada empecé hace pocos días tenemos mucha ilusión de sacarlo antes de que se cumplan los 40 años antes del aniversario es el 24 de junio y estamos en ello estoy la verdad me siento muy honrada es un regalito que hago a la virgen a la gospa con todo mi amor ayer me reñía mi marido me decía ya otra vez las 3 de la mañana que ya estás otra vez enredada y yo pues sí estoy enredada y muy bien enredada así que disfrutando y aportándose granito de arena que bueno me tienes que contar que estás haciendo tú porque yo también te conozco me dices ya no voy a escribir más libros ya no voy a pero me ha contado un pajarito que no vamos por ahí un pajarito pues mira es una oportunidad muy buena esta que nos dan en el congreso iberoamericano para anunciar que vamos estamos haciendo un documental sobre mi obra y bueno en realidad está acabado hemos estado haciéndolo dos años que no ha sido nada fácil porque claro la pandemia no nos ha venido bien a nadie y menos si estás en un proyecto en el que tienes que viajar entrevistar a gente que también tiene que viajar entonces bueno no sabemos muy bien cómo ha salido pero hemos quedado muy satisfechos hemos podido entrevistar a los videntes de Mediogre hemos podido estar con el padre y yo en varias ocasiones ha sido muy bonito ver cómo en esas entrevistas y en la evolución del proyecto tanto los videntes que son muy reservados ellos no abren la puerta al primero que pasa por allí por así decirlo pero bueno gracias a amigos y a intermediarios hemos conseguido ganar la confianza cómo se han involucrado en el proyecto y lo han apoyado y cómo el padre yoso también lo apoya cómo el párroco Fray Marínco también lo apoya y lo ha apoyado de hecho lo hemos entrevistado y luego pues cómo ha participado gente algunos de ellos que tú conoces y que en su momento se desvelará con una ilusión y una entrega por Mediogre por la Virgen por la oración porque la gente conozca más y mejor y se divulga y se difunda lo que ha sucedido en Mediogre y lo que sigue sucediendo a día de hoy entonces hemos hecho un documental que vamos a estrenar en cine si Dios quiere y todo va bien en otoño de este año creemos que va a ser en octubre mes del rosario y que está terminado ya en realidad recuerdo cuando me hiciste esa entrevista no sabía todavía si yo iba a entrar o no en el documental y te lo agradezco mucho porque bueno porque yo quiero morir hablando de Mediogre yo no sé cuánto duraré Jesús hay mucha gente que se está muriendo por el COVID yo he perdido dos o tres amigos por el COVID pero yo me quiero morir con las botas puestas y las botas con la marca de Mediogre pues si Dios quiere estamos trabajando para que el documental lo estrenemos en cines de todo el mundo en otoño de 2021 y con esto dar un poco respuesta a aquel mandato que hizo el Padre Yoso tenéis que volver y contar esto pues mira a ver si el Padre Yoso así se calma se queda tranquilo y terminamos pues María nada más no sé tienes ganas de ir a Mediogre ay muero por ir a Mediogre es más tenía billetes pero con la pandemia pues se suspendió esa peregrinación y ya estoy empezando a molestar a mi marido para que volvamos a organizar yo estoy un poco enfadado pero muero por volver a ir yo allí en ese monte podro en el monte de las apariciones yo creo que es el lugar del mundo donde más felices me siento donde noto verdaderamente la presencia de la Virgen aquí en mi corazón pues nada más amigos del Congreso Virtual Iberoamericano ojalá hayamos conseguido entre María y yo llevaros un poquito de las vivencias de Mediogre y del Espíritu de Mediogre a América a los que nos veis desde España también porque para nosotros simplemente este ratito poder hablar de Mediogre yo sé que que nos da la vida de verdad y poder compartirlo con gente que comparte este mismo sentimiento esta misma fe y esta misma devoción por la Virgen de Mediogre la Reina de la Paz para nosotros nos da el aire y la vida así que gracias a vosotros por la oportunidad por escucharnos y no se os olvide nunca por favor de rezar por esta buena señora que está aquí a mi lado y su familia y por mí y la mía que yo es lo que pido siempre muchas gracias un abrazo y ojalá nos veamos si puede ser en Mediogre ¡Gracias! Gracias.